Hola chicos, estamos en Viale, a 50 kilómetros de Paraná, en la fiesta provincial del asado con cuero. Estamos con Chano, un asador de lujo. Si vos querés hacer el bien asado, lo primero que querés hacer, vos discúbame con esto. A ver, a ver, a ver. Sacate ese sombrero jugado, ya, no sé, cubano, ¿qué? Ponete una boina. Yo te voy a regalar mi boina. Ahí está, ahí está. Tiene mucho asado esta. La tiramos, muy bien. La tiramos, ahí está. Ahí está, ¿me queda bien? ¿Me queda bien? Ahí está. No, 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 no. ¿Así empezamos? De 10. Bueno, Chano, ¿qué tenemos que contar? Acá tenemos una media red, sí, de alrededor de 85 kilos. Perfecto. De los cuales, bueno, por ese tiraje nosotros hemos traído los condimentos necesarios que ya te voy a ir contando. Lo vamos a adobar. Sí, pero obviamente se hace un deshuesado, ¿sí? Sí. Acá tenemos la parte de la paleta, la parte delantera del animal, ¿sí? Vienen a ser las manos del animal. Exactamente. Lo hemos deshuesado, hemos sacado la paleta que va acá adentro, ese hueso grande que parece una paleta. ¿Por qué no va con huesos? ¿Por qué estamos sacándole todo el asado, por ejemplo? Bueno, porque creemos que trabaja mejor la carne con el adobo, sin el hueso, y aparte para después trabajar con una vez que está lista, no se rompan los cuchillos. O sea, que quien quiere huesito, no va a tener huesito. Exactamente. Pero va a quedar con un sabor espectacular. Totalmente diferente, ¿sí? Es totalmente diferente esta técnica y la manera de hacer que tenemos, bueno, y que tienen todos los asadores que vienen a competir a esta fiesta, es totalmente diferente. Te cuento, yo te voy a pedir a vos, mirá, lo que vos tenés que ir haciendo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mostrar el cuero? Dale, vamos a mostrar el cuero. Hoy no le vamos a sacar el cuero a nadie. Hoy no le vamos a sacar el cuero a nadie. Y si estamos mal, lo vamos a quemar. Y lo vamos a quemar. Mirá, acá está todo el cuero. Que vos me dijiste que previamente se le hace un tratamiento al cuero. Exacto. En el frigorífico, acá en Entre Ríos, como hemos avanzado bastante con el tema de la fiesta, esto empezó, bueno, a surgir. Empezamos con 5 o 10 animales y hoy estamos vainando más de 50 animales. Estamos arriba de los 23.000 kilos de carne. ¿Cuántos kilos de carne en esta fiesta? Que empezó el jueves. Más de 23.000 kilos de carne. El año pasado hicimos 22.500 y este año ya estábamos superando los 23.000 kilos de carne. Impresionado. Impresionado. Podés te imaginar que el frigorífico, bueno, tuvo que adaptarse a la exigencia justamente bromatológica. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Ingresar al animal, normalmente con cualquier otro, previamente al ingreso se le lava el cuero, este cuero, ¿sí? Se le pone una hidrolavadora con agua y cloro, un clorado se llama, entonces se higieniza. Luego, cuando una vez que está afainado el animal, que está la media red con el lomo, con la, con todas las partes de la media red, agarra y van a paneles separados. O puede ir a una habitación, igual, con las otras medias de red normales, o si no, pasa directamente a un depósito separado para que esté en contacto directamente con ellos. Perfecto. Me voy a poner acá, si me veo bien ahí. Se ve bien, ¿cómo está Entre Ríos? ¡Sí! ¿Cómo está Viale? Hay gente de todo el país. Sí, hay gente de Amiga Rosario, estoy viendo, gente de... De Santa Cruz también. De Galarza, exactamente. Muchos porcianos de todos lados. Muchos porteños dando vueltas también. De Santa Fe, ahí. Bueno. Ahora me voy a saludar. Todo esto está haciendo esfuerzo para que sea fiesta nacional. No sé si te escuchas. A ver, ¿cómo se hace el aplauso para que sea fiesta nacional? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y aparte que aquí entra bien toda pendiente. Exactamente. Y quedé desmacerado enteramente desde arriba hacia abajo. O sea, tajos hasta el cuero. Esta es la parte del cuarto trasero. Acá tenemos bola de lomo, tenemos el pecheto. Tal cual. Acá tenemos el pechetito que cortaste vos recién cuando estaba en la parrilla. Acá todo está la manteca. Impresionante. Esto, justamente, todo esto, es lo que usamos para hacer la milanesa. La mujer, la casa, sí, que hace la milanesa. Exactamente. Exactamente, esto es el cuarto trasero. La parte trasera del animal, ¿sí? Que está puesto acá. ¿Qué es que le vamos a poner? ¿Sale entre fina? Sale entre fina, sí. El porcentaje que vos podemos echarle es el 2,3 que nosotros... ¡Oh, pero a la la, 2,3! No, hay una tabla, Almada en Excel, de doble entrada, donde, bueno, los condimentadores de la fiesta tienen justamente las proporciones para no errarles. Todo está verificado, está controlado, porque, bueno, toda la gente que anda ahí, Gustavo, toda esa gente, bueno, que anda controlando, tiene que verificar que eso se dé. A ver, ¿todos los competidores usan el mismo adobo que vamos a mostrar ahora? Es de las adobo con cuero, y el es, por supuesto. A ver, si yo quiero venir a competir y le pongo una ramita de romero, por ejemplo, ¿me aceptan o no me aceptan? Sí, te van a aceptar que te vas a dar la torrilla jurado. Esto me va a aceptar. O sea, quedó claro, ¿no? Las reglas son precisas. Exactamente. Si bien nosotros consideramos que la mejor manera no significa que sea la mejor. Cada uno tiene su idosincrasia y va formándola. Exactamente. Pero nosotros creemos que a través de lo que hemos ido probando y la aceptación de la gente que viene a participar de las fiestas y consume, que son muchísimas, este año esperamos más de 25.000 personas que nos visiten. Y aparte de comerse un asado con cuero espectacular, hay música, hay peñas, ayer estuvo Peteco Carabajal, hoy están Los Pericos, ayer es una fiesta espectacular, integral, está buenísimo y estamos transmitiendo para todo el país, para que el mundo, el mundo, sí, el mundo también, para que la gente se entere de qué estamos hablando, ¿no? Sí, aparte tuvimos músicos uruguayos, Maciega, un grupo muy importante y también tuvimos la competencia, acá compitió gente de Uruguay, así que también hay asadores de Uruguay. O sea, hay competidores de Uruguay también. Exactamente, justamente de Rivera, aquí en el norte de la República Oriental del Uruguay, entonces ya no va a quedar chico, nacional, no, internacional, vamos a pedir. Es internacional. Entonces, estamos haciendo los cajitos para colocarle la sal entrepina, en este caso, vamos a ponerle un poquito más, te muestro acá. Dale. Estamos acá justamente en la parte del vacío, grabamos, vamos hasta abajo, hasta el cuero que sentamos, que llega hasta el cuero, metemos los dos dedos entre medio y ahí le mandamos la sal, entonces llega hasta abajo. Muy bien, Juanito, un abrazo para Juanito. Estoy con asado con cuero, Juanito. Esto es algo nuevo para mí, espero que para el país también está uno que el país se entere de qué se trata este asado con cuero. Aparte de contarle, nosotros somos medio fundamentalistas. No, ¿por qué? Porque, digamos, todos los que ponen chimichurri pueden poner la parrilla, ¿no? No, no, chimichurri. Acá no copes ni una botella con chimichurri. No, nada. Pero ahora me vas a mostrar todos los secretos para hacer el adobe. Exactamente. Previamente, sí, maceración, todo eso. Pero posterior, al salir al asador, les llega a decir, ¿me trae chimichurri? Agarra, no, tira. Si algún asador les va a decir, ¿quiere chimichurri? Yo me traje un poquito de chimichurri de Buenos Aires. No me la dejás poner. Vos que tienes la parrilla, te duro, ¿eh? La foguita que tenemos, a ver si la cámara puede tomar. Se comparte el fuego, ¿sí? Que vamos a estar sacando un ratito de braza cuando empecemos, porque acá tenemos un animal que lo van a tener que hacer en la finalísima, los que salieron campeones en 2011, ¿sí? Son los chicos de Viales, el chico José Mauro, que es el último campeón, que tiene que revalidar sus títulos, nada sencillo. Ahora vamos a mostrar, Sano, si te parece, cómo cocinamos esta res. Esto tiene que tener una maceración de, ¿cuánto tiempo, más o menos? Y por lo menos 12 a 24 horas. Cuando más tiempo esté, una cosa fundamental es el masajeo que se le produce a la carne, que hay que masajearla. Hay que masajearla. Una vez que empiezas a lavar todos los jugos de la carne, empezamos a masajear, se le pone aceite, vinagre, vino blanco, que ya, bueno, te voy a decir. Que vamos en la duda, para que la gente se entere de qué se trata este asado. Estamos en vivo, 14 y 55 de la tarde, en esta fiesta provincial del asado con cuero. Creo que me adelanté con el tiempo, pero bueno, yo soy adelantado. ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. 14 y 52, estamos en vivo. Y ahora Sano nos está mostrando cuál es el adobo que todos los participantes que compiten en esta fiesta utilizan. Esta es la regla fundamental de la competencia. Tal cual. Bueno, esto es la base, justamente, una, por una cuestión bromatológica que deberían tener todo el mundo que no es sanitario para justamente poder manipular los alimentos. Entonces, por una cuestión de exigencia, nosotros hemos decidido justamente entregarle el animal y aparte para esta cuestión de que nosotros queremos que se saca un asado con cuero vialense, que la gente sepa qué tipo de asado es el que viene a consumir avial. No me estás hablando y me parece barro, pero contame qué tiene eso, qué le estás coloqueando a él. ¿O no me lo vas a decir? No, por favor, sí es... ¿Sos contador vos, no? ¿No? Sí. ¿Qué tipo serio? ¿Qué tipo serio? En qué momento me he echado a los clientes. Pero bueno, está todo re jodido. Bueno, escuchá. ¿Le usamos así un poquito la carne o no? Sí, andamos asajeando y tenemos que echar todos estos dos carritos son un kilo, 840 gramos, por los kilos que tenía el animal, que era 80 kilos, tenemos que echarle de sal. ¿Cuánto pesa esta media red? 85 kilos. Perfecto. Y acá vamos a sacar todo el huesito, ¿no? Ya le sacamos todo, no queda nada. No nos queda nada, absolutamente nada. Decime qué tiene el adobo, dale. Bueno, nosotros usamos, ¿sí?, para hidratar la carne, se le pone aceite, ¿sí? ¿Aceite neutro, aceite de girasol, aceite de maíz? Sí, aceite sin mezcla, sí, cualquiera de aceite de girasol o de maíz. Perfecto. Vino blanco y vinagre. Bien, bien, bien. Lleva una cabeza de ajo, acá por la, justamente, por la cantidad de animales, estamos trabajando con ajo de hidratado, si no tendríamos que poner un ejército, justamente, para que ponga a pelar los ajos. ¿Ajo entonces de hidratado? Exacto. Ajo de hidratado, ¿sí? Las proporciones son una cabeza de ajo cada 10 kilos. Lo mismo, una nueve moscada, que esto está rayadito, ¿sí? Una nueve moscada por 10 kilos, ¿sí? Bien. Y pimienta, en vez de ser el 2,3%, es el 10% de la sal. 0,2% de pimienta. Perfecto. Eso es el condimento, ya lo sabía, el secreto, ahora soy un experto de asador. Ya sabemos parte del secreto de este asado con culo. Entonces, ¿meclamos todo acá adentro? Exacto, que tiene destruido en toda la cama. Perfecto, perfecto. Ahí está, mezclamos todo y a licuar. Exactamente, vamos a empezar a licuar. Perfecto. Este es el adobo que va a tener este asado con culo, y una vez que le coloquemos todo este adobo, va a tener que dejarse macerar unas 12 horas antes de ir a la parrilla. Se licúa todo, le colocamos todo el adobo, el fuego es clave, ¿no? Acá, hay que darle despacito. Exactamente, ahora cuando pasemos la parrilla, vamos a ir mostrándole que lleva... Hay distintas maneras de hacerlo, ¿sí? Hay pelo hacia arriba, pelo hacia abajo, la estaca, longeado, de diferentes maneras. Pero estoy viendo que todos usan la parrilla, digamos. Sí, siempre a dos juegos, porque bueno, antes tenía un participante de un juego, y que la exigencia, y creo que se dieron cuenta que la modalidad, por ahí, de hacer los andados, es tal cual. Entonces, es por eso que es justamente... No nos adelantemos, vamos a mostrar lo de eso, vamos a mostrar la competencia, vamos a mostrar cómo se hacen este asado con cuero. Ya tenemos el adobo, lo licuamos bien y lo colocamos, ¿te parece? Chicos, ahí en el estudio, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven este asado con cuero? ¡Fascinante, Juanito! ¡Con cuero! ¡Con cuero! Y también estamos viendo que vos te podés ir a cualquier parte del mundo, pero te llevás tu licuadora, Juanito. Exacto. Bien telúrico el tema de hacer el adobo para el asado con cuero con licuadora. ¡Qué increíble! Muy bueno, el tipo se impone. Pero qué lindo que debe estar eso, Juanito. ¡Se ve bárbaro, Juancho! ¡Se ve bárbaro, la verdad! Bien, bien. Escucho unas voces hermosas, pero no sé qué dicen. No escucho nada, pero bueno. Seguimos con el adobo. ¿Estás poniendo la sal gruesa? Sí, obviamente que en las mayores proporciones es donde más volumen de carne tenemos. En la paleta y en el cuarto, y siempre vamos a ser más cuidadosos en la parte de la costilla y del vacío, que es más bajo, ¿sí? Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, yo te voy a... Si vos me querías... Vamos a colocarle este adobo al asado con cuero. Mientras yo voy echando la sal, la pimienta... Puedes irme ahí, ¿eh? Ahí vamos. Todo, ¿no? Sí, reparta, reparta muy bien. Bien, acuérdate que lo más importante que tenemos que tener, ¿sí? Justamente es el amasajado que lleva, ¿sí? Y que se vaya macerando y vaya penetrando. ¿Qué le está colocando ahí? Vinagre. Vinagre blanco, digamos. Exacto, vinagre en alcohol. Entonces, una vez que le colocamos este adobo, que ya lo explicamos... Vamos a tener acá la paleta que necesita bastante. Vamos a la paleta. Ahora, masajeamos bien la carne y esto lo dejamos macerar unas 12 horas a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, un ratito, y luego la dejamos reposar en la cámara de frío que tenemos acá en el club, porque eso nos ayuda a termizar aún más justamente en la carne, ¿sí? Perfecto. En el frío. Perfecto, perfecto. Vamos a colocar todo. Hay partes que nos faltan. Vamos a la paleta. Perfecto. Perfecto. Un poco de vinagre... Mientras dejamos esto, Paprito nos da una mano que es un experto que te va a convidar con una picada. Nos vamos a dejar de acá y vamos a ir sacando. Te voy a mostrar cómo va a ser el concurso. Acá, obviamente, los campeones van a sacar la media red, ¿sí? Que está ya macerada esas 12 horas que... La vez 12 horas que habíamos hablado anteriormente. Entonces, fijate el brillo que tiene. Ese brillo que tiene el aceite que lo va a dejar bien dorado cuando esté cocinándose, ¿sí? Perfecto. Ahí está, con el cuero hacia abajo. Ahora, ¿cuál es la técnica para que no se nos queme el cuero o...? Bueno, simplemente es llevar el fuego con cuidado. Nosotros lo que vamos a hacer es una aureola, ¿sí? Vamos a dejar porque esto está bajo concurso y está en la finalísima. Vamos a ver que ellos trabajen, si querés. A ver, estos muchachos ganaron el campeonato... El año pasado, sí. Y vuelven a competir. Exactamente. Pueden salir las veces campeones que quieran. Y justamente lo que pasa es que esto se ha hecho tan importante, pero tan importante, que el nivel de las adoras, si bien yo no soy parte del jurado, veo, pero el nivel de las adoras que tenemos es excelente. Es excelente, ¿no? Y en la ciudad de Viales se ha caracterizado por muy buena gente que sabe asar. Toda la institución es deportiva, lo hacen, las iglesias, todo para recaudar dinero, porque siempre se acostumbraba a donar el asado con cuero. El animal siempre se donaba para un cumpleaños 15, para un casamiento. Y en Viales es característico y se ha destacado justamente con los otros pueblos. No significa que sean Viales únicamente el asado con cuero. Y es de todos lados. Exactamente. Y en grupo siempre, porque tarda este... Ah, por supuesto, porque te imaginas... Ocho horas de cocción. Sí, exactamente. Están quemando más de mil kilos de leña todo el tiempo, ¿sí? Que se pueden tomar las cámaras. Ahí se están compartiendo todo. ¿Qué tipo de leña utiliza? Nianduay y espinillo. ¿Es la que? Exactamente. Es característico nuestro de los montes de Entrerriano. Y bueno, justamente por la brasa, la consistencia en el tiempo, el nianduay un poquito más perdura en el tiempo que el espinillo. Y el aroma que le da la carne, porque la primera sensación cuando le llevamos a la boca, es el 30% de sensación primera, es de la leña que le llega a la...